Hola, soy Jaime Jaide, soy Derecho y el próximo abril haré diez años trabajando como ilustrador independiente para diferentes medios. He estudiado Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes del País Vasco con la especialidad en diseño gráfico y también he estudiado ilustración en la Escuela Superior de Vitoria. Lo que siempre me había apasionado desde pequeño y lo que había sido una constante en mi vida era que me gustaba muchísimo dibujar. Mis dibujos hablaban de cosas que me apelaban directamente, como mi familia, los animales que me gustan. Dibujar para mí es una forma de evadirme de la realidad que no me gusta y a través de un lápiz y una hoja es mi forma más directa de encontrarme a mí mismo y de conectar conmigo mismo. Realizo diferentes tipos de proyectos, podría separarlos en dos vertientes, una que sería más corporativa y por otra parte existen los proyectos que son más personales, son proyectos más artísticos donde exploro mi mundo interior y las cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, en BBVA trabajé dentro del equipo que estábamos haciendo la nueva ilustración corporativa, en Grindr haciendo diferentes imágenes para los blogs, en Canva ellos vieron mi trabajo personal que estaba en las redes y me pidieron desarrollar una colección de 30 ilustraciones para usar en su sitio web. Me encanta también cuando llega alguien con un proyecto mucho más pequeño pero con mucha ilusión y te invita a ser parte de ese proyecto. Hay muchos proyectos que nacieron así, como por ejemplo Shibon, que es una marca cosmética donde sigo trabajando actualmente o por ejemplo una pareja que viene porque le gusta lo que haces y te encarga unas invitaciones de boda diferentes. Ahora os voy a enseñar algunas de las ilustraciones que hago en la parte de mi experimentación más personal cuando tengo tiempo libre. Me gusta visitar museos y algunas veces, como es en este caso, llevar las visiones que tuvieron grandes pintores a cómo es la vida hoy en día. Este, por ejemplo, también es una inspiración en la Dani Eva. En este caso me inspiré en la típica galleta Arty H que me daba mi mamá cuando íbamos a visitarla. Me gusta hablar de momentos divertidos que vivo con mi pareja, llevándolos a la cultura pop y contar como escenas cotidianas que pasan. Me gusta contar historias que hablan sobre la homosexualidad desde un punto de vista que no suele ser mostrada. Una realidad en la que somos felices, que vivimos en nuestra vida como nos apetece vivirla, huyendo de ese estereotipo de que nuestras vidas siempre están rodeadas de tristeza y de finales tristes. Y a mí me gustan los finales felices y me gustan las historias bonitas. Cuando llegó la pandemia estuve haciendo más dibujos que nunca. Esto que escribí en aquel momento resume un poco gran parte de mi exploración personal. Trato de dar voz a un amor que muchas veces ha sido silenciado y este libro trata del amor hacia los demás pero sobre todo hacia uno mismo. Al fin y al cabo no hay sentimiento más bonito. Chicos que se quieren de forma natural y que viven libres y orgullosos. De cara a como me gustaría enfocar el futuro me apetecería seguir creciendo a nivel profesional, haciendo proyectos mucho más grandes, trabajar de forma física en el estudio con otras personas y también me gustaría poder tener proyectos a nivel local porque muchas veces tengo la sensación de que mi trabajo llega a sitios como Australia y de repente tu vecina de Algorta no sabe a qué te dedicas. Me gustaría poder terminar algunos de los proyectos de novela gráfica que he arrancado durante este tiempo. Encontrar una editorial que me ayude a publicar. Me gustaría también invitarte a ti, que eres la persona que estás viendo esto, a que puedas entrar en mi página web. Me encanta conocer gente que podamos tener una conversación sencilla para poder desarrollar tu proyecto. Gracias por ver el video.